Cuatro motivos Y cuando me encuentre lejos Por ellos estoy sufriendo Uno lo traigo en mi pecho El otro en el corazón Y los otros dos en mi mente Como toda mi ilusión Para ti toda mi vida Y toda mi adoración El amor que ahora te dejo Mi ensueño fue imaginado Cuando llegaste a mi vida Fuiste como ángel mandado El cielo de las estrellas Para tenerte a mi lado Cuando me diste tu amor Cantaron todas las aves Cantando lejos sus trinos Vuelan todos los pesares Vente a tu nido pa' Roma Abranse cielos y males Mi pecho será tu trono Para reír tu reinado Con un laber en tu frente Es justo te lo has ganado Por esos cuatro motivos Que de dicha me han llenado De dicha me han llenado En mil horíqueles Más ustedes preocup��